En este momento vamos a la línea telefónica, saludamos a Pedro Kumamoto, actualmente regidor de Zapopan por el Partido Futuro y en su momento como legislador fue impulsor, fue promotor de esa reforma a la ley y esto que conocimos como sin voto no hay dinero, que bueno ya escuchábamos algunos de los legisladores de otros partidos políticos calificaban como sin voto hay millones. Bueno, estaremos platicando con Pedro Kumamoto en este momento a propósito de esta modificación que impulsan desde el legislativo las fracciones de cinco partidos políticos, cinco partidos políticos, los mayoritarios y que cuentan además con registro nacional. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Ángel, qué gusto saludarte y pues bien aquí con muchas ganas de poder develar las mentiras de MC, Morena, PRI, PAN, Verde, porque son lo mismo. A ver Pedro, ¿por qué mentiras? Platícanos. Bueno, lo que presentan en esta iniciativa va con particularmente tres mentiras. En primer lugar lo que dicen es que lo que buscan con esta reforma es reducir los recursos a los partidos políticos y con ello están mintiendo. Se aumentaría entre el 40 y el 50% la bolsa total y estamos hablando de partidos como Movimiento Ciudadano aumentarían casi en tres veces los recursos que reciben. En segundo lugar lo que plantean es que sin voto no hay dinero, no ha logrado reducciones y eso es una mentira. Solo para poner un ejemplo de 2017 a 2022 se han ahorrado aproximadamente 500 millones de pesos en los recursos que se entregaron a los partidos políticos. Cifras. En 2017 se le dio 270 millones de pesos al sistema de partidos y hoy estamos hablando de 158 millones en 2022. Es decir, 40% menos. Y lo tercero, y que me parece todavía más claro de lo que están tratando de hacer, venden allá afuera como que existirá una reducción en los costos a la democracia cuando lo que va a suceder en realidad es que se ponen de acuerdo todos esos partidos, la política del pasado, tratando de decir que van a hacer reducciones cuando se tratan de aumentos para ellos mismos. Entonces yo creo que sí es importante revelar esas mentiras, poner los puntos sobre las piezas y sobre todo hacer los cálculos con la transparencia total a las personas que nos ven. Creo que es importante terminar con la idea de que la oposición tiene que desaparecer, que eso es básicamente lo que en buena medida quisieran un visto. MC, Morena, Pantrip y Verde, que aquí en Jalisco significa lo mismo. Pedro, a partir de la lógica que manejan y que ya escuchábamos en la voz de Ignacio Pérez Vega y que manejaron en la rueda de prensa y que seguramente van a llevarlo al pleno, han mencionado que en efecto, bueno, se tiene que hacer valer este sin voto, no hay dinero. Y citaban el caso de Futuro, mencionando como el partido que recibió menos votos y que tenía montos inclusive superiores que equivaldrían a un voto más caro, entregándole el recurso a Futuro que inclusive al partido que tuvo la mayor cantidad de votos que sería Movimiento Ciudadano. ¿Qué respondes tú al respecto? Bueno, primero que es una mentira. Jurídicamente lo que están tratando de hacer es confundir, hablar que las dos bolsas son perniciosas y, bueno, mil temas que en realidad hay que ponerlo en cifra. Movimiento Ciudadano recibe a nivel federal 590 millones y medio de recursos que le entrega el niño. A partir de estos 590 millones de pesos, cada estado le da dinero a Movimiento Ciudadano, como es el caso de Jalisco. De esa cifra recibe aproximadamente 280 millones de pesos. En total, estamos hablando de 871 millones de pesos. Estas cifras tan grandes de las que estamos hablando son de las que, desde nuestra perspectiva, los 28 millones que tiene el partido, pues no podríamos tener una competencia frente a estos recursos, pero nos permite que por lo menos podamos tener representación en los municipios, hacer las actividades que necesitamos y lo más importante, hacerle oposición al gobierno de Enrique Alfaro y en este caso también a Morena, Fría y Pan, Verde, que, insisto, desde nuestra perspectiva, mienten y significan lo mismo aquí en Jalisco. Pedro, obtuvieron ustedes un financiamiento, hablando del partido Futuro, de 28 millones de pesos y de ahí que ellos sostengan que el voto, cada voto para Futuro ha costado 233 pesos contra 35 pesos por voto de Movimiento Ciudadano, que es por lo menos lo que explicaba el diputado Quirino. Bueno, y quiero insistir en esto. Ellos están tomando solo como referencia la bolsa que tienen a nivel nacional y o la bolsa local. El problema que existe es cuando suman todas las bolsas y ahí es donde las cuentas que ellos mencionan no salen. Aquí sería muy interesante hacer ese ejercicio. Me voy a dar la tarea de poder enviar a Miguel Ángel para poder saber cuánto es lo que cuesta un voto por Movimiento Ciudadano, en el cual, repito, a nivel ya nacional, sumando sus recursos locales y nacionales, son más de 871 millones de pesos para una fuerza política que en la mayoría de los estados o no tiene registro o está a punto de perderlo. Entonces creo que esto también te habla acerca de que esta disparidad de la que se están quejando en realidad no está sucediendo. Segundo, creo que también hay que decirle al público que esto surgió el día de hoy y hoy lo quieren aprobar. Cuando hay reformas, por ejemplo, para que el CIAPA sí funcione, para que se puedan tomar medidas, para que las mujeres puedan tomar el derecho a decidir, cuando se piden comparecencias de funcionarios que han hecho mal su trabajo, de ese tiempo se dilatan todo lo posible. Pero si se trata de sus bolsillos y de recibir más recursos, bueno, ahí sí se ponen de acuerdo. Creo que es un mensaje muy claro, lamentable y triste de lo que pasa con la política del pasado aquí en Jalisco. ¿Descartas entonces este ahorro de ciento veintitantos millones de pesos que han mencionado los diputados? Es una completa mentira. Lo que va a suceder es que se va a encarecer en casi el doble el sistema de partidos aquí en Jalisco y no solamente eso, sino que echan por la borda una reforma que lo ha logrado, insisto, en estos cinco años ahorrar cerca de 550 millones de pesos aquí en Jalisco. Entonces, yo quisiera ser muy sincero con quienes nos escuchan y lo decía Ignacio, el futuro no se va a modificar con esta reforma, pero lo que sí va a suceder es que se va a gastar más en partidos que ya tuvieron su oportunidad y que le han quedado mal a las personas. Es por eso que estamos levantando la voz, porque se está echando por abajo una reforma que ha ahorrado recursos para el Estado de Jalisco y, bueno, a través de las mentiras, a través de la desinformación, están tratando de hacer ver algo que no es. Pedro, por lo pronto, en futuro, ¿considerarían algún recurso legal para tratar de revertir lo que prácticamente vemos como algo ya inminente, porque está ahí la mayoría de los votos en el Congreso? Así es, pues bueno, tendremos que ver que la reforma que propongan sea legalmente lo que toque, eso todavía no lo conocemos, tendremos que ver cómo viene el dictamen final. Lo que sí te puedo decir es que hace casi un año, hicieron una propuesta ilegal, José Ángel. Ellos sabían que era ilegal lo que estaban proponiendo, querían básicamente desaparecer todo el recurso que íbamos a recibir la oposición aquí en Jalisco y ellos querían lograr esto que están logrando o que podrían lograr el día de hoy y se tuvo que ir hasta la Suprema Corte porque era ilegal. Entonces, ahora habrá que esperar a ver si la propuesta que están haciendo es jurídicamente legal, aunque sea ilegítima y aunque encarezca al doble el sistema de partidos políticos contrario a lo que dicen, de que les importan las causas de la sociedad. De eso, pues la verdad es doloroso que pongan eso sobre la mesa cuando se dan cuenta que lo que buscan en realidad es por sus bolsillos. La propuesta completa todavía no la conocen ustedes, ¿no se la han entregado a la diputada Susana? Tendrían, más bien se tendría que presionar, me imagino que estarán en los próximos minutos, o si no es que ya sucedió, sesionando en comisiones para poder ver los dictámenes. Entonces, en cuanto nosotros tengamos una opinión al respecto de ella, con mucho gusto daremos la información. Pedro, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Miguel Ángel, muchísimas gracias y de nuevo un saludo a todas las personas que nos escuchan. Ayúdenos a difundir esta información, no permitamos que echen por abajo sin botón de dinero en el Congreso del Estado. Muchas gracias. De nueva cuenta, Pedro Kumamoto.